Esta Feria Tamaulipas, donde el día de hoy nos honra por su presencia un gran amigo, un amigo de los tamaulipecos, un hombre que se ha distinguido por su capacidad, por su entrega, pero sobre todo por los resultados. Ha transformado el Estado de Puebla y sin duda alguna es un ejemplo a seguir. Me refiero a mi buen amigo Rafael Moreno Valle. Gracias Rafa por estar aquí y gracias por mandarnos este foro que permite a los tamaulipecos conocer un poquito de lo mucho que se ha hecho en ese Estado. Agradezco de igual manera a mi esposa Mariana que me acompaña el día de hoy, a la Secretaria de Turismo y al Secretario de Turismo también de Puebla. Y el motivo de su presencia es, como aquí lo mencionó Rafa Moreno, es la idea de hermanar estos dos grandes Estados. No solamente en el área del turismo, sino también en sectores productivos con los empresarios, pero ¿por qué no decirlo? También con todos aquellos programas y proyectos que han sido exitosos en otras partes de nuestro país, como es el caso de Puebla, y por supuesto que queremos replicarnos aquí en el Estado de Tamaulipas. Aquí, Rafa, encontrarás gente buena, gente de trabajo que aspira, al igual que otros estados del país, vivir en paz, vivir en armonía. Y es el trabajo que estamos ya realizando en cada rincón de Tamaulipas. No solamente un cambio de gobierno, sino que hoy en día en nuestro Estado un cambio de visión, un cambio de actitud que está haciendo la diferencia. Y no me queda la menor duda que en los próximos años, al igual que Puebla, Tamaulipas se va a distinguir por su grandeza, que es precisamente de su gente. Y vamos a transformar a nuestro Estado, como también cambiar la percepción que se tiene de un Estado que tiene todo para ser exitoso, para ser ejemplo nacional, porque lo mejor que tiene Tamaulipas es su gente. Muchas gracias y bienvenido, Rafa, aquí a tu casa, aquí a Tamaulipas.